¿Quién tiene el control de las cárceles? Fue la pregunta que le realizó el diputado José Chic de Voz a la viceministra de Seguridad de Prevención de la Violencia y el Delito, Maida De León, y al director de la Policía Nacional Civil, David Boteo, al recordar el mensaje que envió el líder de la Rueda del Barrio 18, Aldo Dupío Ochoa Mejía, alias El Lobo, el día que lo trasladaron al área de aislamiento por implicación en la muerte del joven cantante Jorge Sebastián Pop, mejor reconocido como Farruko Pop. ¿Quién tiene el control finalmente de las cárceles en este país? ¿Lo tiene el Ministerio de Gobernación o lo terminan teniendo las pandillas? La viceministra justificó que este tipo de situaciones no son nuevas ni exclusivas de este gobierno. Efectivamente, el sistema económico en serio es débil, hay una crisis que viene desde hace varios años, no ahorita. ¿Es la cenicienta? Sí, entonces eso es una verdad sabida, que no es un asunto de este gobierno. Se está trabajando precisamente, por eso es que ha habido tanta requisa, para tener control sobre el sistema. Los legisladores expusieron su preocupación del por qué se esperan este tipo de crisis para tomar decisiones contundentes como el aislamiento de pandilleros. Y esa es una lucha de todos los días. En su momento se hizo unos aislamientos en Matamoros y de inmediato ellos presentaron exhibición personal en el juzgado de Fraijanes. De inmediato se tuvo que retornar a los privados de libertad a su centro carcelario, quedando burlada la policía y el Ministerio de Gobernación al final de cuentas. Entonces es un tema que debemos de trabajar. Cuestionar por el plan de desestabilización surge por las declaraciones del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y esto dijo la viceministra. Hay unas estadísticas que hemos presentado en las cuales presentamos que hay disminución en hechos violentos. Efectivamente hay una percepción elevada que podemos ver en las redes sociales. Eso es lo que nosotros podemos asegurar, que es a través de las redes sociales en donde las personas se informan y por otro lado en donde se manifiestan. Entonces eso es a lo que nosotros tenemos acceso. El diputado José Chic aseguró que la cartera de gobernación debe de ser más responsable en sus declaraciones para no crear un ambiente negativo. Primero creo que el Ministerio de Gobernación debe ordenarse relacionado con la información que le va a transmitir a la ciudadanía guatemalteca. El día de hoy el señor director por ejemplo decía que no tenía mayor información de las declaraciones que ha estado vertiendo el señor ministro relacionado con que esto puede ser una cuestión con tintes políticos o para desestabilizar al gobierno de Guatemala. Creo que el Ministerio de Gobernación debe ser muy responsable en las declaraciones que va a darle a la ciudadanía para no generar un clima de zozobra e inestabilidad. Es un llamado que le hemos hecho ya hoy al señor ministro. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Luisa Laguardia. ¿A qué respondió ese movimiento? ¿A qué respondió ese movimiento?